Música Música Mis pantalones de peto Mis chimarras de mezclilla Y no me la hagan de pleito Porque también soy maliado Vamos a tomar correcto Con toda mi palomera Por un amor no suspiro Y algo le pierdo en la cara Yo soy como el gallo Que canta donde se para Pero que yo gano Lo gano con mi cuchara La mojana me percibe Pero es una esposa mía Y sin dinero me piden Si lo doy con avería Para que nunca se olviden De un albanil algún día Aquí se apagó el candil Señores hasta mañana Si te pides de albanil Ya se va a ganar malar La hacer que van hasta el barril Los dientes se van Música ¡Gracias!